Música 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 Vale, pero es que ahora tengo 45 veces que tengo 121 Que cosa que esta pasando Comprad un sprint Ostia el sprint Cada vez quitando mas el sprint Esto pa que es todo esto Esto es aqui tranquilamente Venga va va Esperad, cargo Ya ya Bro Este es Podría enseñarosla ya Y todos a otra cosa, si Pero me han dicho los gatos, si Has oido bien, yo también creo que necesito una novia pronto De hecho abrimos selecciones En los comentarios, hay alguna chica Gamer por ahí que me quiera por favor Que estoy muy solo, en fin Que me han dicho que si no prolongo un poco mas El video no se come pienso del bueno Así que vamos a ello Y es que este video no trata de cual Es el básico mas fuerte, sino de Como se consigue o como Lo hemos conseguido nosotros Y decir que antes se podía hacer mas daño Mas que nada porque había un truco para stackear Varios efectos como el fire, pero actualmente No se puede hacer porque lo arreglaron Eso si que lo han arreglado, otras cosas no Pero eso, si que lo han arreglado Por cierto, si no veis algún efecto en pantalla Es porque tenía tanta mierda encima Que el juego no es capaz de mostrarla Pero que esta todo bien hecho, fuente Arial Black Bien, vamos por ello Porque he hecho algunos cambios importantes En esta serie Y es que hasta ahora Esto ha sido como el sexo Para los que no estáis suscritos a mi Twitch Vamos, que he tenido que hacerlo todo yo solo Pero eso ha cambiado Si queréis replicar esto Para intentar tener mejores resultados Que los que yo voy a tener en este video Necesitarás a 4 amigos Justo donde duele Lo sé, lo siento De verdad, o sea Lo siento Bueno, a ver Yo que sé También podéis contratar gente o algo así Justo en la pobreza Lo sé Lo sé Bueno Haced lo que podáis, ¿vale? Os presento el equipo Música del equipo A Por favor Lo he intentado Pero YouTube me ha dicho que no De hecho me han mandado un correo diciendo Si pones esa canción Vamos a tener sexo contigo Así que voy a cambiarla ¿Os acordáis cuando os bajabais un juego Hace un montón de años? Como por ejemplo los Sims y tal Y teníais que craquearlo antes de jugarlo ¿Vale? Porque no lo habíais pagado Obviamente, ¿vale? Y teníais que craquearlo Y salía el cuadro del equipo este De crackers Con una música del estilo Pepe, 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 pepe Que decías tú Por dios Acaba ya que me estoy muriendo ¿Vale? De mis oídos están teniendo cáncer y sida Al mismo tiempo Vale Pues directa Desde 2011 Música de Kygen Para vosotros El rifle Parrales El de las matemáticas Lo hemos sacado De las oficinas de Ubisoft Para hacer los cálculos necesarios Para conseguir la hostia Más grande De Smike Chequiño El niño Maravilla Para ponerle Un toque de famoseo y skill A este reto Y porque si alguien me tiene que besar Prefiero que sea él Remagdoku como el que me roba la penta Y le tira fichas a todas las de Twitter En todo grupo que se precie Se necesita un ligo Y mago, también está mago Haciendo algo Está mago Ahora vamos con lo que tiene que hacer cada uno Para ello requerimos de una serie de elementos Que potencien mi básico lo más que se pueda Y que debiliten al rival Por ello hemos optado por una selección de dioses Formada por Wanyu, Afroita, Materasu y Belona Luego os explico por partes Por qué esos dioses Y qué hace cada uno en la sinergia Para el reto ocupamos a Mercury Que junto a Neza son los que más fuerte Le pueden dar un objetivo si estamos hablando de básicos Hemos probado y el quinto básico De la cadena de Neza es la leche Y es el básico que por sí mismo Pega más de todo el juego Pero que no puede usar el hidralamen Porque si tiramos una habilidad Cortaría la cadencia de los básicos Y no podríamos llegar al último De dicha cadena usando este objeto Entonces el candidato elegido Ha sido Mercury Porque pude usar el hidra Y además pude pegar con la pasiva full cargada Y dicha combinación Supera el básico que puede realizar Neza A día de hoy Y en cuanto a la build Pues hemos estado haciendo pruebas Y no digo que a lo mejor Hay una combinación algo mejor Hemos probado varias Y esta es de las que mejores resultados Nos han dado Empezamos por el de Atemper Que matando un enemigo Nos dará 5 stacks en el ítem Cada stack nos dará Atentos 3,5% de daño de básico Y se puede stackear hasta 10 veces Con lo cual añadiremos Un 35% del daño al básico Y obvio que también vamos a necesitar Un hidralamen Que hará que el siguiente básico Después de tirar una habilidad Haga el 40% más de daño De ese básico Y también necesitamos Obviamente que salga crítico Como es lógico Con lo cual votaremos Por un de Atbringer Que nos da un 25% De chance de crítico Que repetiremos Hasta que salga crítico Pues data Tuvimos mala suerte Y nos llevó unos 6 intentos Pero además Una vez que sale este crítico Estará un 30% más de daño Por la pasiva del ítem Como picha al culo Vamos Acto seguido Necesitamos compensar la will Con un buen power Y nada mejor Que una trascendencia Cargadita al máximo Para poder puro y duro Y continuaremos Con un runeforge Que también es un ítem Super clave En esta clase de retos Aunque sea un ítem Que nunca atarías Con un asesino Básicamente nos da Un sólido 40 de power extra Pero es en su pasiva Donde reside la magia Ya que estará Que si el enemigo Está afectado por un CC Como un stun Por ejemplo Le hagas un 20% más de daño CC que le va a meter Un compañero Antes que yo pegue el básico Y por último Algo de flat pen Que da buen power A día de hoy El mejor ítem Es el brawlers Ya que nos aporta 50 de power Y 10 de flat pen Para bajar casi a cero Las protecciones de ese Odin Nivel 1 Y obviamente Vamos a llevar el red Vamos a llevar el fire enhanced Vamos a llevar todas las pociones Que nos den daño Y todos los elementos Que potencien nuestro daño Y ahora hablemos un poquito De nuestro enemigo El Odin bot Y sus stats El cual es nuestro objetivo Solo nos importa un stat Que es la defensa que tenga Ya que no lleva ítems Pero aún así Tiene defensa base Esta defensa base A nivel 1 Es de 19 Con lo cual Tenemos que bajárselas Casi al mínimo Cuanto más cercano Al cero Más daño verdadero Le haremos Y ya os digo yo Que ese Odin Con todo lo que le tiramos Está a cero Vamos con ello Como ya dije anteriormente He hecho esto con amigos Ya que con una buena sinergia Se puede llegar a hacer Más del doble de daño Al objetivo Que si lo hacemos solos Y la magia Es saber Que hace cada uno No porque Si lo queréis replicar Pues tendréis que saber Lo que hace cada uno Bien Pues aquí os lo explico Primero vamos con Amaterasu La cual aplicará El aura de daño Del 1 Y por supuesto Nos dará un power extra De 30 Que con la pasiva De pegarle 3 básicos También debilitará Al enemigo Para que mi básico Le propine mucho más daño Además Llevará ítems Como Executioner Boil Shield Y Stone Cutting Sword Para que esto sea Un Despiporre Y le bajemos Tanto las protecciones Como el daño Que recibe Para aplicarle El mayor básico posible De activos Llevará un Spring Para que Mercury Lo flipe Y un Bracer of Radiance Que hará que Mercury Tenga más Movement Speed Extra Para la pasiva Y un 15% Más de power Lo único que tiene que hacer Básicamente es tener el aura En fase ofensiva En el 1 Y pegarle 3 básicos Antes de que yo llegue A darle el mío Tirar Spring y Bracer Para que Mercury Tenga mucho más daño Y poco más Luego el trabajo de Belona Es comprarse Un Aspartan Flag Que nos dará un 10% Más de power A todos los que estemos En ese área Y además se comprará Horrific Para que el target Reciba un 15% Más de daño Y tirará la Ultimate Que nos dará un 60% De power extra En esa zona Y que también Estuneará al enemigo Para el runeforget De Mercury Aunque también puede hacerlo Afro con el beso Con los activos Etc Eso ya como queráis Y además También se va a comprar Un Ankh Para tirarlo antes De que el Wanju Cure al bot Algo que explicaremos después Pero básicamente Belona tiene que tirar Primero el Bracer De acuerdo Luego tirar la ulti Encima del enemigo Tirar el Ankh Antes de que Wanju Cure al Odin Para aplicarle la maldición Y hacerle un 20% Más de daño Objetivos que se están curando Con el Ankh echado Y poco más El caso de Wanju Es curioso Ya que lo primero Que tiene que hacer Es cambiarse de equipo Para estar en el rival Y poder curar al bot Básicamente lo que hacemos Es que una vez Este llegando el Mercury Y se haya tirado el Ankh El Wanju Tiene que curarlo Todo el rato Para aplicar ese 20% Más de daño A objetivos que se curan Con la maldición del Ankh Y seguimos con Afrodita Que es fácil Ya que ella se encargará De besar al Mercury A través de la pared Una vez se cargue El de Abtemper Dándole más Movement Speed Luego tirará el 1 Al Odin Para aplicar el debufo Y que Mercury reciba 20% más de daño extra Al estar linkeada con ella Y por último Tirará el Frenzy Y los dos Sander Que se ha comprado Al Odin Para maxear el daño Y por último Mercury Que soy yo Y lo tengo muy fácil Tengo que tener La pasiva cargada Matar a dos Rabot Para que se cargue El de Abtemper Que lo puedes hacer Simplemente cambiando De botón en el suelo Recibir el link de Afro A través de la pared Blinkear la pared Para llegar a tiempo Porque si no No llegas Activar el 2 Para que se cargue el Hydralament Y pegar el básico Que tiene que salir crítico Nada más Y ahora sí chavales Vamos Sin más dilación Y con todo bien explicado A ver el básico Más fuerte Que hemos conseguido En Smile Venga va Va Esperad Cargo Ya ya Este es ¿Cuánto ha dado? 13.000 y pico Y hasta aquí el vídeo Espero que haya sido interesante Que hayáis aprendido un poquito Cómo funcionan las mecánicas Del juego Y no sé si podéis mejorarlo O no Tengo que decir que sí Sé que hay vídeos Con gente pegando más daño Que este Pero son vídeos antiguos Donde los objetos Han cambiado Y aparte había una cosa Muy importante Y era que tú podías Hacer ciertos bugs En el Jungle Practice Que a día de hoy no están Como por ejemplo Stackear 4 Fire Ryan Al mismo tiempo Con lo cual el daño Se disparaba Con lo cual Si veis básicos Un poco más fuertes que estos Si los conseguís Mandarme la foto Ningún tipo de problema Y explicarme por qué Porque tampoco lo sabemos todo Simplemente hemos ido probando Pero Esos básicos tantochos De más de 20.000 Eran antes Con esa serie de bugs Creo que a día de hoy No se pueden replicar Lo hemos estado probando Prácticamente todo Y no hemos podido sacar Mucho más que esto De acuerdo Aún así Agradecer a estos cuatro Estos cuatro elementos Por pasar un rato conmigo ¿Vale? Porque sin ellos No habría este vídeo Espero que os haya gustado De acuerdo Que tal Ya lo intentaremos mejorar Ya sabéis que cada X tiempo Llega un vídeo de estos Si os gusta Y queréis en comentarios Podemos intentar el de los mágicos Saber cuánto llegamos Al daño mágico ¿Vale? Que también es interesante Y nada más A partir del día 5 Es el mundial De acuerdo Se sortea una play El día 9 Para todos los subs de Twitch Así que del 5 al 9 Podéis suscribiros Con el prank es gratis Vamos a intentar batir El récord de subs Es el mundial Va a haber los drops Tendréis el día 5 Un vídeo De cómo se consiguen Todos los drops ¿Vale? Para que podáis pillar Todas las skins Y todo eso Viendo el mundial Y nada más gente Me despido No sin antes agradeceros Y que espero Que de verdad Que estéis teniendo Un buen inicio de año Que no es mi caso Porque estoy malito Pero bueno Nos vemos gente Os quiero un montón Chao chao